...ordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en los Estados Unidos Mexicanos, Nicolai Psofinsky. Por desgracia, no tengo la misma voz. En este sentido, tengo que pronunciar mis palabras sin canción. Pero a favor de ustedes. Bueno, distinguidos autoridades, estimados legisladores, militares, otros funcionarios públicos, mis colegas del grupo diplomático, empresarios, periodistas, compatriotas, muy buenas tardes. En calidad de embajador de la Federación de Rusia, permíteme saludarlos a todos ustedes, nuestros amigos. En la recepción rusa, en este magnífico terreno mexicano, y agradecerles por venir y compartir con nosotros la celebración de nuestra fiesta nacional. Primeramente, quería aprovechar este momento para transmitir de esta tribuna nuestras felicitaciones más profundos al pueblo mexicano y, personalmente, al doctor Claudia Sheinbaum, por su triunfo imprescindible en las elecciones pasadas. Y desean todos los éxitos en su gestión pública, así como salud y bienestar. Estos acontecimientos políticos tan grandes aquí coinciden con la celebración del aniversario de 34 años de historia moderna de Rusia. En realidad, la edad de mi país es mucho más grande y históricamente cuente más que 1.200 años. El plazo de 34 años de su etapa contemporánea es muy corto. Pero en este periodo, atravesamos un camino que normalmente dura siglos y que incluye un cambio radical en las bases políticas de la gobernanza del país, construcción de un nuevo modelo de desarrollo económico, reorganización del sistema de seguridad social. Claro que se quedan muchos hitos para lograr, muchos desafíos, a veces problemas, pero estamos absolutamente seguros que seguiremos el rumbo elegido desempeñando el papel de un actor global y activo en su propia política independiente y soberana. Durante el periodo de últimos dos años, a pesar de todas las sanciones y bloqueos, hemos logrado resultados más destacados. La economía de Rusia superó la mayoría de los problemas y se ha vuelto autosuficiente, por casi 90%. Se recuperaron los flujos de inversiones y comercio, solo cambiando la geografía. Por primera vez en más de 30 años, el Producto Interior Bruto, por paridad de poder adquisitivo, ocupó el quinto lugar en el mundo con la perspectiva de alcanzar el lugar cuarto, en muy corto plazo. Al mismo tiempo, tenemos el crecimiento económico sostenido de 3.5%, el desempleo y el déficit presupuestario en el nivel mínimo. Esta es realidad que rompe las elecciones y confirma que Rusia eligió el rumbo correcto. La reestructuración ulterior de las relaciones internacionales, que tiene su objetivo eliminar los restos del neocolonialismo, afirmar la multipolaridad del derecho internacional, sigue siendo nuestro principal punto de referencia. Tenemos la intención de seguir nuestras tareas en adelante y no solo por nuestros propios intereses nacionales, sino también por los intereses de la inmensa mayoría de la comunidad internacional. Hay muchas maneras de tratar las tendencias del mundo moderno, que son en numerosos aspectos turbulentos. Nosotros partimos del entendimiento en que las relaciones internacionales han alcanzado una línea que requiere nuestra comprensión común y, lo más importante, esfuerzos mutuos para determinar los medios, para seguir desarrollándonos en el marco verdaderamente legal y democrático. Rusia está dispuesta a este trabajo y se apoya en un círculo amplio de amigos los cuales están interesados en cooperar y comparten el objetivo de trabajar juntos para aprovechar el desarrollo del orden mundial en un mundo multipolar sobre la base del derecho internacional. En este sentido, quisiera apuntar a nuestras relaciones bilaterales con México El año corriendo se cumplen 134 años de su establecimiento. Somos amigos desde hace mucho tiempo y nuestra amistad ha pasado la prueba del tiempo. Tenemos lazos avanzados en diferentes esferas con un diálogo político, un potencial comercial y de inversión, el intercambio cultural. Por mi parte, tengo plena autorización para asegurar que Rusia está dispuesta a seguir emprendiendo todos los esfuerzos para el mayor avance de nuestra interacción bilateral con el nuevo gobierno mexicano que siempre se ha destacado por base de derecho internacional, respeto y beneficio mutuo. Muchísimas gracias por la atención. Otra vez les doy la bienvenida a nuestra recepción. Mis agradecimientos especiales acompañé a Locoel como auspiciador del evento. Y propongo un brindis por las relaciones amistosas entre Rusia y México. ¡Viva México! ¡Viva Rusia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias!